¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro vídeo más de juegos y estrategias. El día de hoy les traigo este juego que es para niños y es el Burro Bucaro. Vamos a ver cómo se juega. Vamos a comenzar. Este juego es para dos jugadores y es para niños de 4 años en adelante. Obviamente siempre tiene que estar supervisado por un adulto. Yo les recomiendo que este juego puede ser hasta niños de 6, 7 años cuando mucho, ya que si lo juegan niños de 8 años en adelante creo que se les va a hacer un poco aburrido. También como referencia amigos, este juego anda aproximadamente en los 800 pesos mexicanos. En mi opinión se me hace un poquito caro para el tipo de juego que es. Bien, vamos a ver qué es lo que contiene el juego. De entrada tenemos el Burro, que es la febrera principal con lo que vamos a jugar. Tenemos también esta base o superficie que es donde se coloca el Burro. Básicamente es para que este se pueda sostener bien. Tenemos esta sillita que va en la parte superior del Burro. Y arriba de la silla va esta pieza. En esta pieza vamos a colocar todos los aditamentos o artículos, que en total son 11, en la parte superior y es como vamos empezando a jugar. Bien, vamos a armar el Burro ya. Es muy sencillo, realmente no tiene mucho chiste. El Burro tiene lo que son las patitas y estas patitas van a ingresar en estas ranuras de aquí. Introducimos únicamente y hacemos un poquito hacia adelante. Y presionamos para que embone bien. Ya tenemos al Burro posicionado. Tomen en cuenta que el Burro en la parte lateral trae este botoncito, que son como los niveles. Básicamente es como si fuera nivel 1, 2 y 3 de dificultad. Bien, lo que vamos a hacer ahora es posicionar al Burro ya para empezar a jugar. Vamos a bajarlo de aquí de la parte posterior. Únicamente presionamos y ya queda listo. Bien, ahora vamos a colocar lo que es la silla en la parte superior del Burro. Como pueden observar, hay una pequeña ranura. Esta parte de la silla es la que se va a introducir en la ranura. Hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que el Burro es muy sensible a cualquier movimiento, que esa es la esencia del juego. De cualquier manera, si el Burro se nos llega a levantar, ahorita lo corregimos. Vamos a tomar la silla y la colocamos cuidadosamente en la ranura. Bien, ahora vamos a colocar esta parte, este aditamento, que va en la parte superior de la silla, que básicamente es para ir colocando los artículos. Hay que buscar la misma forma de la silla, que va en la misma dirección. Estas dos piecitas son las que van a introducirse en estas ranuras de la silla. Lo hacemos igual, con mucho cuidado. Y bien, ya para empezar a jugar, esto es por turnos, y cada jugador va a tener una oportunidad. La idea se trata de ir colocando todos los artículos en la parte superior del Burro. Los artículos traen para colgarse todos, y la idea es colocarlos en estas piezas de aquí, de la silla. Hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que el Burro, cualquier movimiento brusco, va a saltar. Y si eso pasa, perderíamos. Aquel jugador que pueda lograr colocar todos los artículos o aditamentos arriba del Burro, sin que el Burro brinque, sería el ganador. Y empezamos a colocar todos los artículos, con mucho cuidado, ya que, como les comento, el Burro es muy sensible a cualquier movimiento. Obviamente, igual, para ir subiendo la dificultad, pueden hacer... Esto lo pueden ir haciendo con tiempo, para que sea más emocionante. Pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el juego del Burro. Suscríbanse, compartan, denle like, y nos vemos en la próxima con más juegos. ¡Gracias! ¡Gracias!